¿Cómo se conocieron Bibis y Óscar? Por ahí me dijeron que tú los presentaste. Bueno, es que todo el rollo se dio en una novatada de ontología. Yo sabía que Óscar acababa de estar soltero, Bibis estaba soltera. Yo la conocía de hace rato. A Óscar tenía poco de conocerlo. Y no sé, se dio el momento como que yo vi a Óscar, yo vi a Bibis. Este, no sé, no más, como que ella es para ti, él es para ti y en ese momento los presenté y no sé, de ahí se dio la magia solitos, se dieron. ¿Quién conquistó a quién? Ah, yo me la sé. Bibis, no, sí, Bibis conquistó a Óscar porque cuenta la leyenda que Bibis le mandó una canción a Óscar. De Coldplay. Ajá, la de Fix You. Ah, después de una novatada. Entonces Diri se sintió muy mal porque Óscar la ignoró. Entonces Diri le mandó la canción a Óscar y ya fue como Óscar agarró la onda de que valía la pena ella. Diri le mandó la canción a Óscar. ¡Gracias! 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 ¿Te has imaginado este día ya? ¿Desde chiquita o no? Sí Y es mejor de lo que más he imaginado